Exhibiéndome Video Podcast El sexo en todas sus expresiones Diferentes, hoy no es la típica invitada Hoy se van a dar cuenta, estamos con Betty Von Heald Betty, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Es un honor estar acá para compartir la experiencia Y bueno, para que muchas personas conozcan más De lo que yo hago Vamos a aprender mucho sobre el burlesque Ella es... Artista burlesque, realmente soy maestra en arte dramático Soy actriz, apasionada por la danza Porque no me considero una bailarina profesional Y soy, digamos así, performer de burlesque Porque es un performance, no es una danza como tal Pero soy performer de burlesque Bueno, yo les cuento que la invité Porque yo ya estuve en uno de sus shows En orgasmo, ustedes se acuerdan que estamos grabando También en orgasmo Y la vi en actuación, en plena actuación Y me encantó, dije, la tengo que tener en Exhibiéndome Cuéntanos un poquito Primero, vamos a hablar qué es el burlesque Para que la gente entienda y aprenda Pero ahorita también contamos cómo empezaste en esto ¿Qué es el burlesque? Bueno, el burlesque inicia realmente en el siglo XVI Como una corriente o como una subcorriente de la comedia Como su palabra lo dice es burla Y era burlarse de ciertos aspectos Desde la sátira, la parodia Que normalmente la sociedad no tocaba ¿Cierto? Esto fue evolucionando Esto surge en Europa Y ya en el siglo XIX aparece la primera compañía Que se llama The Blondie Trope Y son unas mujeres que hacen burlesque Pero en ese momento es un burlesque No tan como el que conocemos actual Sino es teatro Con un poco de picardía Mostraban un poco pues como partes del cuerpo Las mujeres asumían roles masculinos Burlándose un poco de los hombres Y estas mujeres viajan a Estados Unidos Hacen una temporada Obviamente son censuradas Pero de ahí queda la inquietud Y digamos que eso se transforma Y yo lo defino como el arte de la seducción De la seducción, la insinuación Porque el burlesque a diferencia de un striptease Maneja otros elementos Más desde, como te decía El teatro por ejemplo, la burla Y es un poco más insinuar, seducir Que ser literal Entonces el burlesque en sí Es el arte de la seducción Y empieza como una corriente literaria Luego del teatro Y ya termina siendo lo que hoy conocemos Como el burlesque clásico Que es el que yo hago Y también está el neoburlesque Que es algo que surge a partir del 2000 Y ya mezcla diferentes técnicas de danza Diferentes tipos de vestuario Tú puedes ver burlescas Chicas burlescas que pueden aparecer Inicialmente vestidas de un gorila Wow ¿Cierto? Y transformar eso para burlarse un poco Como también de eso de seducir ¿Cierto? Seducir no siempre va a ser igual La seducción Cada quien la va a asumir diferente Entonces el burlesque da esa posibilidad De burlarse un poco de eso Y también de explorar Qué chévere Qué chévere Porque la verdad es que Yo no sabía que en Colombia Y en Medellín Habían artistas burlesques Desconocidas del mundo No sé si tú eres la única O estás impulsando una ola ¿Cómo funciona eso en Medellín? Bueno, realmente en Colombia Sí hay movimiento Pero como generalizado Generalicemos pues el tema del arte En Colombia no es muy fuerte Muy potente La mayoría de nosotros los artistas Hacemos esto muchas veces Como con mucha pasión Pero sin mucha remuneración Realmente en Medellín Sí hay más chicas que hacen burlesque Es más, yo no soy la más antigua Yo llevo muy poco tiempo Pero digamos que La habilidad de ser actriz Y el apasionamiento Pues que yo sentí por el burlesque Me han llevado a evolucionar Y a llegar muy rápido A presentarme A crear mis propias coreografías Pero en Medellín hay En Bogotá hay un movimiento De burlesque Que es mucho más grande Que el de Medellín Esperemos pues Como poder viajar allá Y la idea es que siga creciendo Porque todavía hay como Como un estigma con el burlesque Porque estás todavía Muy comparado con el striptease Sí El cual tampoco tiene nada de malo Es bello también Pero hay que aprender Como a educar al público A decirle no mira El burlesque es muy diferente ¿Cierto? No vas a encontrar los gestos De una chica stripper A las de una chica burlesque Como puede que también Porque el burlesque es muy abierto Sí, sí te entiendo Betty yo te vi En el show Y yo vi que Tú mezclabas Diferentes vestuarios Con diferentes accesorios ¿Qué tan amplio es el burlesque En cuanto a vestuario y accesorios? Mucho Hay una cosa Bueno, como te decía ahorita Está el burlesque clásico Sí Y el neoburlesque En el clásico Siempre va a predominar El tema del corsé La cinturilla Los guantes Son súper importantes Los tacones Las medias Todo eso es como Lo básico En el burlesque Porque es Lo que se llama O llama la seducción Ya en el neoburlesque Hay chicas que salen Por ejemplo Con enterizos Hay chicas que no se desnudan Totalmente Por ejemplo Tuviste que en el show Yo tuve uno Que salí con un enterizo Y ese fue mi Porque la idea de ese show Era pasar de una mujer Ama de casa A una mujer dominante Que eso es algo Que hace el burlesque ¿Cierto? Como tomar esos roles Arquetipos femeninos Y también resignificarlos Bueno, como una mujer Ama de casa O una mujer Empleada doméstica También, ¿cierto? Alberga sus deseos Sus pasiones Y Y lo demuestra De una manera diferente Sus deseos escondidos Exacto Como todos los tenemos Como todos los tenemos Yo vi que hubo uno de los shows Creo que fue el final Donde ya te desnudaste Una parte Quedaste, digamos Casi desnuda Hay artistas burlesques Que se desnudan del todo Hasta el momento No lo he conocido Por ejemplo En el burlesque Casi siempre se tapan los pezones Yo a veces no lo hago Porque no considero Pero en sí El tapar el pezón Es también seguir Ese juego de la seducción Bueno, que hay detrás De esa pezonera De esas piedras Hasta el momento Yo no he conocido Un artista burlesque Que se desnuda totalmente Siempre he visto Que quedan en tanga Y pezonera En Estados Unidos Hay hasta competencias De burlesque Y se reúnen varias chicas Salen, hacen su show Y el jurado vota ¿Cuál fue el mejor show? Y con orquesta en vivo Que es lo más bonito también Con música en vivo Pero bueno Creo que el burlesque es gigante No lo conocíamos O por lo menos yo no lo conocía Vamos todos a aprender sobre eso Pero Betty, una pregunta Cuando decide uno Convertirse Tú ya eras actriz O sea, tú eres actriz de teatro Sí Pero ¿Cómo decides Empezar en este tema De hacer show de burlesque? Bueno Es una historia muy larga Vamos a ver si nos alcanza el tiempo Bueno, yo como actriz Digamos que en Medellín A nosotros los actores Y a las actrices Nos toca Prácticamente Casi siempre Terminar siendo profesores ¿Cierto? Hubo un momento En que tuve una crisis Y dije no quiero más Y se me aparece la posibilidad De ser modelo webcam Algo que yo siempre he dicho No, no sé Es que es jugar con las sexualidades Bueno Probemos a ver qué tal Al inicio Bueno Un poco difícil Es duro Es muy fuerte La gente tiene unas ideas muy Muy absurdas Porque realmente Es un trabajo bastante difícil Y estando allí Yo empiezo como a meter En mis shows Bailes y eso Y bueno Empiezo a mirar como Bueno, vamos a mirar Ah, bueno También hay un asunto Que es importante nombrarlo Y es que Hace por ahí cinco años Yo empecé a indagar La cultura pin-up La cultura pin-up Está muy ligada al burlesque Ok Las chicas pin-up Son estas primeras mujeres Que sacan sus ilustraciones Que también son insinuadoras Porque ellas nunca son explícitas No sé si has visto La más famosa son las de Elf Grimm Que es un ilustrador Que era un ilustrador Que ilustra mujeres En su cotidianidad Entonces cosas tan simples Como que se levanta la falda Y se le ve la media en nylon O se le cae el calzón Pero solo muestra eso Entonces desde ahí Yo empiezo a encontrar el burlesque Desde el pin-up Porque el pin-up Pero también ese temor De bueno Aquí no hay pin-ups Eso es una cultura muy occidental Y ya cuando yo empecé Con el modelo de eje webcam Yo adopté todo lo pin-up Para mi personaje webcam Que allí nace Betty Von Hell En el webcam Y empiezo a encontrar burlesque A investigar, investigar, investigar Y ya Te enamoraste Me enamoré Dejé de ser modelo webcam Volví a ser profesora Y seguí con el burlesque Lo cual ha sido difícil Porque como no hay muchas escuelas Nada He sido muy autodidacta Hay muchas, muchas mujeres Del mundo burlescas Que dan sus talleres Y los publican En canales de YouTube Entonces yo empecé A absorber toda esa información Y aprovechar las habilidades corporales Que me dio el teatro Para poder como implementarlo A los shows Y bueno Esa ha sido como la construcción Que realmente ha sido Como te digo Muy a la par también Con el tema De la construcción pin-up Que ahí voy con el nombre de Betty Mi nombre pues Tiene como terminación Bet De ahí sale el Betty Pero La pin-up más famosa O digamos la pin-up Que más marcó la historia Frente al tema Del sadomasoquismo Fue Betty Page No sé si has oído hablar de ella No Le invito para que la conozca Es muy hermosa Es más Un de los shows En parte La primera parte Era un homenaje a ella Pero era una caricatura No Es Betty Boo Ah bueno Betty Boo Pero les invito Betty Page Fue una modelo erótica De los años 50 Ella era como decir La némesis de Marilyn Monroe Porque era peli negra Todas sus fotos Tenía que ver con fetiches Con amarres Y con erotismo Entonces a partir de eso Nace como el nombre de Betty Como bueno Voy a meterle más a esto Y ya empecé a encontrar Proyectos diferentes Súper Ahorita Digamos Cuáles son tus presentaciones Yo te vi En orgasmo En ese show Pero frecuentemente Te invitan a esto Bueno Ha sido difícil Como te digo Realmente Yo empecé A moverme Con el El burlesque En un teatro Que tristemente Ya tuvo que entregar su sede Que es No sé si lo puedo mencionar Sí Mencionémoslo Y agradecerle A Divina Obstenidad Teatro Yo me acercé a ese espacio Porque yo estudié Con el director Y en algún momento Él me dijo No vení Que aquí vamos a hacer Noches de cabaret Porque ellos hacen mucho Noches de cabaret Porque el cabaret También se liga un poco Al burlesque Son similares Más no son lo mismo Y ella me presenté Las primeras dos veces Y yo Ay que chévere Me gustó el espacio Obviamente no había remuneración No había nada Y en esos días Yo conozco una banda De Psycho Billy Rockabilly Acá de Medellín Que se llama Los Psychotrópicos Y a ellos les interesa Como todo este tema De mi figura pinup Y les propongo Como oye Hagamos un show en vivo Y con ellos Son los primeros Que me lanzo Así como a hacer un show Lo hacemos también Divina Obstenidad Nos presta el espacio Y con ellos Me moví mucho el año pasado En festivales Festivales donde por ejemplo No había desnudo total Pues no había Despojo de prendas Porque era en una plaza De un parque Pero eso es lo que se juega O sea lo que tengo El burlo es que no siempre Hay que quitarse la ropa He trabajado en algunos Club Swingers Que me han contratado Y bueno Más que todo me he movido Es así Hace poco estuve en orgasmo Estar este fin de semana Pues en este festival De las artes eróticas Pero normalmente Sí se Más que todos Los Club Swingers Son los que más Buscan este tipo de presentaciones O bares de rock Es muy Como te digo O sea es muy a la deriva O sea toca estar gestionando Buscando Ya lo próximo que viene Es este fin de semana Sí Y el 13 de abril Con otra banda Que se llama Club Murakami Jazz Vamos a estar en el Café Naturalia 13 de abril Yo te estaré contando Para que vayan Invitados todos Para que vayan Y la vean en vivo No y va a ser muy bonito Porque vamos a recopilar La historia del jazz Con el burlesque Y la música Entonces va a ser muy chévere Bueno Betty Una pregunta Cuando uno se mete lleno en esto Y por ejemplo te presentas En bares swingers Hay anécdotas Que hay que contar ¿Cierto? Sí ¿Qué te ha pasado en esos shows? Anécdotas buenas Anécdotas no tan buenas Chistosas Cuéntanos un poquito Bueno a mí me ha ido muy bien Porque a pesar de que hay un temor Cuando uno llega a estos espacios Me ha tocado un público muy respetuoso Mucho 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 Una vez me pasó en un club swinger De acá de la ciudad Estaba muy solo el club Bueno Yo llegué Hice mi presentación Y yo siempre intento interactuar con el público De alguna manera De manera respetuosa Y había una pareja Entonces yo saqué a la chica La senté La amarré Y le empecé a hacer un juego con el hielo Y su pareja se molestó Wow Porque ella estaba disfrutando demasiado Ella se rajaba los ojos Y el tipo llegó Se paró y se fue Y yo me quedé como Ay No van a pelear por mi culpa Bueno terminé La chica me agradeció Y se fue Eso me dejó a mí Porque el chico ya no lo vi El resto de la noche Vi a la chica sola Y yo Ah bueno Y esa misma noche Me pasó que una pareja De señores bastante adultos Mayores Me mandaron a decir Que si me quería quedar Compartiendo con ellos Porque si hay personas que creen Que de pronto uno presta Un servicio adicional Y yo de una la creer Y le dije No mira Yo no soy trabajadora sexual Yo soy artista Y esta es mi labor Y hace poco Que esa sí fue la más graciosa Que fue en orgasmo Ah sí Sí Ya Una clienta Estaba muy enfiestada Y ya se estaba pasando un poco Como tocándome mucho Pero uno aprende a manejar la situación Mientras que uno no tenga Como miedo Temor Frente al cuerpo del otro No hay por qué tenerme Yo eso no lo tengo Pues el teatro me lo ha enseñado Y mi experiencia personal Porque pues digamos Que también Yo llegué al burlesque Porque uno de alguna manera Tiene un interés por el erotismo Por vivir su vida Intensamente desde lo sexual Que es algo que nos han anulado mucho Sí, total Entonces digamos que Ah, eso también me ha ayudado Como a manejar el público Entonces me ha ido muy bien La verdad Hasta el momento No he tenido como Mala experiencia No Ninguna No Yo incluso ese día Te confieso que creí Que las personas Con las que interactuaste Estaban en tus ojos O sea, que eran trabajos Que trabajan contigo No, yo Uno mide Uno aprende Uno pues digamos Vuelvo y repito Lo voy a repetir mucho El teatro me da muchas herramientas Y cuando uno hace teatro Uno aprende a medir mucho al público O a las personas Porque uno a veces itinera Con personajes, ¿cierto? Son trabajos que salen Y uno aprende como a medir La mirada del otro Como bueno ¿Por qué tanto me acerco? Y bueno Fue chévere ese día Porque realmente Las personas que participaron Parecían, como tú decías Como si yo estuviera planeado Sí, sí, parecía planeado Pero no todo fue Improvisación Yo la verdad Creí que era planeado Bueno, Betty Una pregunta ¿Hasta dónde quieres llegar con esto? O sea, ¿cuál es tu sueño En el burlesque? Es complejo Te confieso que hace poco Yo tengo 40 años Y hace poco me cuestioné Decía Pucha, mi cuerpo sí me va a dar Mis rodillas sí me van a dar Pues por ahora Quiero aprender más Quiero Cuando tenga el conocimiento Muy afianzado Porque a pesar de que Me siento fuerte en ello Quisiera saber más Para enseñarlo Porque como mujer Siento que el burlesque Le da a uno una herramienta De autoconocimiento muy fuerte Y de amor propio Así mucha gente quiera Desde el lado moral Y dice Ay, pero es que Desnudarse es amor propio No, es que no es un asunto Con el desnudo Es un asunto De cómo yo conozco mi cuerpo Cómo yo lo acepto Cómo yo lo amo Y para mí es fundamental Eso Y el burlesque Yo quisiera en algún momento Compartirles a otras mujeres Compartir Esa sensación De sentirse bellas De sentirse plenas De no tener temor A acariciarte Porque el burlesque También es eso Es un acaricio En el burlesque Tú vas a ver Artistas que no se mueven casi Que ellas simplemente Se paran Se tocan Y ya con eso Están transmitiendo muchas cosas Y para ello Voy a citar a la burlesca mayor A la reina del burlesque Que es Dita Bontis Es norteamericana Esa mujer Sus shows Son en teatros Gigantes Ella simplemente Camina tres pasos Se quita el corse Y la gente está loca Pero es por la elegancia O sea, la sutilidad Que ella maneja en sus movimientos Sí, ya tiene mucha práctica Entonces digamos que a futuro Me gustaría enseñar Ok Seguir creciendo con el burlesque Hacer burlesque Hasta lo más viejita que pueda No me importa Es que esté arrugadita Pero sí me gustaría Seguir haciéndolo por muchos años Una viejita burlesque Las hay Y las hay ¿En serio? Mujeres que llevan años En el burlesque Y cuando les hacen sus homenajes Ellas salen y bailan Porque eso no importa O sea, no hay edad Es más, hay hombres Que también hacen burlesque Sí ¿Y cómo funcionan los hombres? Con los hombres es igual Ellos quedan como con una Un taparrabito Digámoslo así Pero es más como las mujeres Y hay mucho movimiento También del burlesque Con los drag Ok, sí Ese de pronto sí Creo que es más fácil Bueno, una pregunta de ti Cuando tú dices Voy a estar Quiero estar hasta viejita ¿Tú esto lo compartes Con tu pareja? ¿Tienes pareja? No No tengo pareja Y has tenido Siendo artista burlesque Mi última pareja Estaba empezando con el burlesque Y fue muy complejo Porque él al principio Estaba muy contento Muy emocionado Y ya después Como que yo sentía Que él como que se cuestionaba Ay, no, mucha gente te va a ver Ay, te vas a quitar la ropa Delante de la gente Es difícil Es difícil con pareja Tener pareja Y ser burlesca Es difícil Porque tiene que ser una persona Con una mente muy abierta Una persona muy segura De sí misma Entonces por el momento Estoy sola Y digamos que me ha pasado Y digamos que me ha pasado cosas malucas Que se acercan las personas a mí Y creen que porque hago burlesque Entonces soy una persona Que está buscando Relaciones Sexo casual Y no tengo problema con eso Lo he hecho Pero hay momentos que dicen No, yo estoy buscando otra cosa Entonces, ah, pero vos sos muy abierta Entonces hay muchas malinterpretaciones Pero también es un asunto En general pienso yo De la sociedad Que yo creo que yo acá en el podcast Me imagino que lo han hablado ya Con otras personas Sí, claro Porque hay todavía mucho Mucho sesgo Para hablar de sexualidad Todavía hay mucho tabú Mucho miedo A tener que cuerpo Te cuento que por el programa Han pasado Parejas swinger Parejas que son creadores De contenido juntos Bisexuales Hemos tenido actrices Porno Hemos tenido modelos webcam Creadoras de contenido O sea, ha pasado mucha gente Y la verdad es que Es un mundo muy amplio Sí Y la idea de nosotros también Es poderle mostrarle Mostrar a la gente Todo lo que hay Conocer a las personas Porque Pues uno ve pronto Sí, hay páginas Donde se desnuda la gente En webcam Hay páginas de contenido Como OnlyFans Pero No conocemos las personas Y todo el trasfondo ¿Cierto? Que eso es una de las preguntas Que te quiero hacer Es ¿Tú esto Lo alternas Con tus otros trabajos Y cómo te afecta? Bueno, sí hay que hacerlo Porque Mira que yo puedo pasar Hasta dos meses Sin presentarme O que me salgan presentaciones Sin pago Que también lo he hecho Por la pasión El amor De montarme un escenario Toca alternarlo Es difícil Yo por ejemplo Trabajo para una entidad No diré nombre Pero trabajo con jóvenes y niños Soy profesora de expresión corporal Y ese trabajo Me posibilita a mí Como cierta estabilidad Entonces a veces Sí me cuestiona Porque no porque yo tenga Miedo o vergüenza Sino por lo que los demás Puedan generarse Que eso yo no lo puedo controlar Yo no puedo controlar El pensamiento de una mamá O un papá De estos chicos Que se llegue a dar cuenta Entonces si es complejo A veces Me he cuestionado Seguir trabajando Con niñez Que a pesar de que Para mucha gente Es loco A mí me encanta Trabajar con niños y niñas No quiero ser mamá Pero me encanta Y me gusta alternar Esa parte de mi vida erótica Con esa ternura De ser profe De niños y niñas Te iba a preguntar ¿Prefieres en algún momento Dejar de ser profesora De niños Que dejar de ser burlesca? Sí Esto te apasiona Sí, mucho Mucho, mucho, mucho Demasiado Me encantaría dedicarme A enseñarle a personas adultas Y el teatro Obviamente Enseñar teatro Porque el teatro También es una herramienta Que te posibilita Muchas cosas en la vida No solo para que Te vas a presentar en escenario No es para vos Para autoconocimiento Para perder miedo Entonces sí Sí, tristemente sí Porque también ya llevo Veinte años de mi vida Enseñándole a chiquis Y ya Estoy un poco Cansada Es fuerte Es fuerte Es fuerte trabajar con niños Bueno Hablemos un poquito De los accesorios Tú nos trajiste hoy Unos abanicos Ajá De flores No como flores Bueno, realmente Tranquila En el burlesque Los más clásicos Son los de plumas Pero pues son muy costosos Un abanico de plumas Mandado a traer de China Puede valerte Solo uno Doscientos mil pesos Wow Porque son plumas de avestruz Entonces digamos que El abanico es un elemento Muy, muy característico Del burlesque Porque es el glamour Ahí el micrófono Que nos recuerda Como los años veinte Nos recuerda Toda esa época Pintas Entonces digamos que Todos estos movimientos Todo esto Viene de El cabaret también Ok Estos abanicos Son súper fundamentales Se utilizan para muchas cosas Por ejemplo Cuando uno está terminando Hacer su intervención Muchas veces uno usa El abanico para jugar Y jugar con el público Y decir Si les muestro No les muestro Bueno yo creo que Te nos paraste Y se nos fuiste el micrófono Entonces Ay me toca Me quedo aquí sentada Si no Estuvo bien la parada Para que lo explicáramos Pero repitamos Lo que acá Sí se me olvidó Me tapo Te insinúo Y se juega mucho también Con el glamour Como la mirada Y como esa timidez También Esa ingenuidad Pero a la vez Debajo esa ingenuidad También hay toda Una carga erótica Muy fuerte Los guantes Que digamos que Hay diferentes formas De quitarse los guantes Ok Con la boca Con el zapato Hacia arriba Que alguien te lo quite Es súper característica Bueno hoy no Traje medias nylon Pero también Las medias nylon Son muy características Y es las que Las que se ponen con liguero Es muy característica también Porque es todo un arte Quitarse la media Se la quita lento Te la puedes quitar Por encima Te la puedes quitar Por detrás Te puedes subir En un arado Y quitártelo Hay muchas maneras De quitarse las cosas El corsé O la cinturilla Esa es una cinturilla Es independiente Es también Un elemento característico Y el brillo Tristemente Como en Colombia No hay mucho movimiento De burlesque Uno mismo Se tiene que Costumizar las cosas Sí Pero tú ves Una presentación De una burlesca Pues de alta gama Pues joder Y está llena de brillo Brillo por todo lado Porque eso es Como el glamour Cierto La elegancia Pero como te digo Hay de todo También está la chica Que sale vestida De gorila Porque yo he visto Shows de burlesque Que sale vestida de gorila Y cuando se quita Está por debajo Muy sexy Sí Entonces digamos Que son como Los elementos característicos Los guantes Los abanicos Las medias La cinturilla Corsé Y los tacones ¿Tacones sí o sí? Sí No tienen que ser muy altos Porque muchas veces Para poder bailar Es incómodo Ok Pero los tacones También porque representan Los tacones Siempre van a ser También un símbolo De la sensualidad Digámoslo así Son elementos que van Y nos evocan a la sensualidad Porque el burlesque Como hemos hablado Todo este rato Va muy pegado A la sensualidad Entendiendo la sensualidad No como sexualidad Sino como algo Que me provoca Sensual Que me provoca Ser sensual Una caricia Un abanico El olor de algo Que me gusta Y va a ser una pregunta Respecto a eso Y es que Pues uno se sueña Que la esposa De cuando le salga Uno con este cuento Ahí tienes un público Muy grande Ojalá Me encantaría Enseñarles a las esposas Y a esos esposos también Que les bailen a las esposas Claro Que se pongan La trusa Ah no La tanga Para ustedes Ya venden mucha lencería También que antes Era muy escaso Encontrar lencería Para hombres Ya Bueno sigue siendo Muy sencillita Pero ya por lo menos Encuentra Pero me encantaría Que una mujer Le haga esto a su pareja Genial Eso revive la magia Revive la pasión Ella misma se siente Más segura Entonces siento Que al uno sentirse Más seguro Puede dar amor Con más tranquilidad Totalmente de acuerdo Y como estamos En ese punto De invitar a las personas A que hagan esto ¿Cuáles son tus redes sociales? Dinos la principal Para que ahí Te sepan Bueno me pueden encontrar En Instagram Como Betty Guión bajo Von Hill Hell Von Hell Betty Von Hell En Facebook Estoy como Betty Von Hell también Y en Twitter Estoy como Betty Ok Yo igual las voy a poner Aquí en pantalla Entonces tranquila Que hay invitaciones A que todos la sigan A que todos Aprendamos un poquito De todo este mundo Del burlesque Sigamos un poquito Aprendiendo de esto Cuando hablamos de burlesque En Colombia En Medellín ¿Qué se puede hacer Para que la gente Como que Empiece este Este mundo Ahorita te vas a presentar En un show En un ¿Cómo es que se llama? En un festival En el festival De las artes eróticas Sí En el festival De las artes eróticas Pero te vas a presentar Como Betty Von Hell Con tu show De burlesque Esto va creciendo Y cómo la gente Empieza a entender Más esto ¿Qué puedes decirle A las personas Que están interesadas Cómo pueden empezar? Bueno lo primero Es despojarse de miedo Ok Del miedo Del miedo al cuerpo Del miedo a sí mismo Del miedo a ser visto Por otros y otras Eso es súper importante Entonces para que Esta escena crezca Creo que necesitamos Primero que todo Personas que estén Dispuestas a A apreciarlo Personas dispuestas A hacerlo Y espacios que también Brinden esa posibilidad Y acá vamos acá algo Sería por ejemplo Muy chévere hacer un festival De burlesque sería genial Que muchas mujeres Nos reuniéramos Porque yo sé que en la ciudad Hay muchas mujeres Que están interesadas Que tienen la pasión Que les gusta Pero hay como un temor Como ay no Es que Hagámoslo ¿Sabes por qué? Porque lo asocian mucho Al sexo como tal Yo creo que Es por eso Hay que abrir un poquito El abanico Y decirle a las personas No, esto es arte igual Es un arte erótico Que no necesariamente Es sexual Es erótico Yo creo que de ahí Parte mucho Yo por ejemplo Pues cuando te conocí Yo pensé No sabía nada De burlesque Yo dije Esto tiende a Pero cuando lo hiciste Yo dije Wow Esto es más que solamente Desnudarse Y quitarse prendas Es un arte El baile Los movimientos Todo lo que tú hacías Era de verdad erótico Y muy chévere Vale, muchas gracias Qué bueno Eso me gusta Cuando la gente Lo aprecia Lo disfruta Y la recepción Del público También le dice a uno Si las cosas van bien Entonces Bueno, a mí me faltó un dato Que bueno Eso es que Para hablar de burlesque Es un tema exceso Porque pues si quisiéramos Hablar de burlesque En Latinoamérica Podríamos evocar a las vedettes A las famosas vedettes mexicanas Es un poco parecido también Porque ellas también Hacían bailes eróticos Entonces bueno Solo como esa pequeña píldora Pues por si nos preguntamos Como bueno El burlesque es solo europeo Sí Pero en Latinoamérica También hubo un movimiento Que fueron en los grandes En los grandes teatros Donde se presentaban las vedettes Igual yo creo que Todos recordamos Los Los La publicidad antigua De las De las marcas Utilizaban mucho A las mujeres Con ciertos vestimientos Entonces no sé si era burlesque Pero si era más Como esas pintas De seducir Las hace la falda Eso es más pin-up Pin-up La publicidad Digamos que el pin-up Es el que impulsa La mujer Como centro de la publicidad Wow Tiene sus Provisos Eso es otro tema Para el pin-up Es otro tema extenso Para hablar también Bueno En otro capítulo Te invitamos a hablar de pin-up Ah bueno No tengo problema Vuelvo Tú sabes Que en este programa Tenemos una sección Que se llama Yo nunca nunca Donde te vamos a hacer Unas preguntas O uno yo nunca nunca Y si lo has hecho Short ¿Estás preparada? Sí Estoy preparada Vamos con toda Sin miedo Claro Siempre Listo Bueno a todos Ya regresamos De regreso A Exhibiendo Medio Podcast Y esta sección Que se llama Yo nunca nunca Con Betty Von Hell Betty ¿Preparada para tomarnos Esos guardos? Yo creo que no me los voy a tomar Todos No Vamos a ver Si todas estas Yo nunca nunca Los has hecho Bueno Listo ¿Sabes en qué consiste La dinámica? Sí Entonces la explicamos De nuevo Yo te digo Yo nunca nunca He hecho tal cosa Y si la has hecho Guaro Si no la has hecho Pues se nos queda Bueno Que lastima ¿Cierto? Vamos con la primera Entonces Yo nunca nunca He tenido sueños eróticos Con alguien cercano Y nunca le dije Y fue muy mal Y fue muy mal Porque se lo dije Y se alejó de mí Ay No nos tienes que contar Tómatelo Y nos cuenta la historia Si quieres pongámosle eso Por ahí que no nos Cuéntanos Así resumido En la universidad Yo tenía un compañero Actor también Que me gustaba mucho Un hombre Un gran escritor Un hombre Y él trabajaba mucho A partir de los sueños Sí Entonces sus obras Las escribí a partir de sueños Y un día tuve un sueño Súper extraño con él Y el sueño era Como que estábamos Desnudándonos en el baño De mi casa Y que nos estábamos besando Y que cuando yo miraba La taza Había excremento Por todo el baño Y me levanté asustada Y le conté Y ya Él como que primero Se dio cuenta Que me gustaba Entonces se alejó de mí Y el sueño Como que lo asustó Yo creo que éramos Omitido el resto del sueño Solamente que soñaste Con él en el baño Perdón No, no Pero eso nos gusta Que se nos lo tomen Todos para que no nos quede Eso acá Vamos con la segunda Entonces Yo nunca nunca He estado en una relación Swinger De aquí Para que vean Me falta eso por vivir Y estamos en un bar Swinger Y ya habías venido acá Me he metido Me he compartido Con parejas Swingers Sí Eso cuenta como Eso es en una relación Swinger Ay, ves Me iba a hacer la La lógica Ay, no Bueno Pero sí me falta mucho por vivir Porque digamos que Tómatelo Digamos que Moralmente A uno lo educan De una manera ¿Cierto? Yo soy de una familia Muy católica Soy mamá De una joven Ya Y por muchos años Como que me restringí De muchas cosas Y pensaba que ser así O ser de cierta manera Era malo Que ser una mujer Muy erotizada Muy hipersexualizada Era malo ¿Cierto? Que siempre le iba a dar a mi hija Y ya hace un tiempo Para que dije Ah, no me importa Lo que piense mi familia No me importa Lo que piense nadie Entonces sí me he atrevido A pasar cositas Me gustaría experimentar Mucho más Con todo este tema De las parejas abiertas Porque pienso que La morra Como lo hemos venido Viviendo la sociedad No está como funcionando Listo Y aprovecho Y hacemos la cuña Estamos en Fantasy Club Medellín Ellos también tienen Una finca Swinger En San Jerónimo Para que todos Vayan y la conozcan Pero tienen que venir aquí Es genial Aquí tenemos cosas Muy chéveres Miren esta escenografía Que tenemos hoy Para quienes gusten Del BDSM Este es un cuarto Para práctica de BDSM Una nueva sala Que hay en Fantasy Para que vengan Y la conozcan Entonces súper invitados todos Bueno Vete vamos con la tercera Fájate que Por razones técnicas Se me apagó la tableta Pero ya la prendí Tercera Yo nunca nunca He tenido relaciones En público Viste que te las ibas A tomar todos Y no Pucha Yo te los voy a ir arrimando Porque yo sé que Te los vas a tomar todos No porque es muy particular Me lo voy a tomar Y les voy a contar Rápidamente la historia Y fue aquí Aquí en donde En Club Fantasy Wow Fue hace muy poco tiempo Breve no Breve no por favor Fue hace muy poco tiempo Fue en diciembre En una fiesta Que se hizo acá Una fiesta En Burde Literario Yo vine a acompañar A unas amigas Que son artistas Vine como logística Y a la final me quedé Y casualmente Me encontré con una persona Que es la pareja Swinger Justo con la que he compartido Estaba él ese día solo Porque ella no había querido venir Él estaba con otra chica Y me llamó Hey Betty Que se sacaba Ven siéntate con nosotros Y bueno Empecé a tomar No sé qué Cuando no sé La otra chica Yo todavía no tengo Como un gusto Muy alcanzado por las mujeres La verdad no La chica como que quería Y yo como que le dije No, quédate con tu chica Yo me voy Y a la final la chica se fue Yo me quedé con él Y acá había Esa fiesta fue una locura Acá este lugar es tan especial Que ese día fue una locura O sea, esto Sé por dónde miraba La gente estaba disfrutando Qué rico Y lo hice en este lugar En Club Fantasy Qué bueno O sea, qué buena referencia Para todos Una buena cuña No, es que este lugar Es recomendadísimo Creo que me acabas de dañar La última pregunta Pero vamos a ver si sí Ay, no, bueno Vamos con la cuarta Yo nunca, nunca He deseado A uno de mis espectadores Se lo hayas visto Y diga Uy, qué rico En fin Van a mandar borracha Para la casa Borracha, borracha Con tal de que no te hayas vestido Así en el metro Me sacan por A ver, tú más que es Obscenidad en acto público Sí Más que es la ley Hay un artículo Hay un artículo Bueno, cuéntanos la historia No, muchas veces me ha pasado Que hay hombres muy guapos Que uno los mire Y uno es como Qué hombre tan guapo Justo acá también me pasó En diciembre me presenté acá No esa vez que les conté De cierto Con este amigo que me encuentra acá Sino que vine a presentarme Eso fue el 28 de diciembre Que se hizo una fiesta kinky Era una fiesta totalmente centrada En todo el tema La temática kinky Y sí había un hombre Que yo conocía de antes Que había sido un novio De una ex Persona con la que trabajé Cuando yo lo vi Yo, ay, este hombre está aquí Pero estaba con la novia Entonces como que, ah, bueno Baile, lo disfruté Lo miré así de ojito Pero ya Deseado de lejos Deseadito de lejos Bueno, esta es la última Que yo creo que te me la acabas de dañar Para ver si la puedo modificar En vivo Y en directo Con ustedes Llevémosla a los dos géneros Bueno Anticipadamente te digo Hombre o mujer Listo Pero te la voy a leer Yo nunca, nunca Le he echado los perros A una amiga O a un amigo Porque ya me dijiste Acabaste de aclarar Que con las mujeres Sí, o sea Para mí las mujeres somos hermosas Y no te voy a negar Que me he besado con mujeres Alguna vez intenté tener Intimidad sexual con las mujeres No la disfruté mucho Ok Hace como un año y medio Conocí una mujer Con la que me apasioné mucho Era mi amigo Me volví su amiga Pero había algo que no sé Yo Cuando yo llegué a ese momento íntimo Yo como que Ay, la veía como mi amiga Entonces no sé Si es que me falta explorar También hay un asunto Que siento que es más como En el momento Como que rico Sentir la piel de otra mujer Pero ah Como una relación con una mujer No, no me veo Pero le han echado a los perros A una amiga A amiga como tal no Bueno A un amigo sí 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 Es más, yo he tenido Espérate, espérate No te me puedes hacer la loca Ha sido muy teso Porque digamos que Cuando uno es una persona Tan sensual No, todos somos sensuales Una persona tan abierta Con lo sexual Una persona tan sensible Esa era la palabra Que yo buscaba Yo pues soy una persona Muy de contacto Y muy, ¿cierto? Como del querer Y me ha pasado Que por ejemplo En algún momento Me enamoré de mi mejor amigo Ok Y en el momento Él no me quiso parar bolas Ya después Él se arrepintió Y ya en ese momento Somos todavía amigos Él está con su esposa Todo, pero sí Pero no le contaste sueños En un baño No No, a él no Bueno Y Betty Se nos los tomó todos Y yo creí que no se iba a dejar alguno Te lo juro que creí Que eso O sea, si sirvo Otros cinco Te los tomo No, no, no No más No, y les confieso Que soy muy mala Para el aguardiente Yo siempre he sido más del ron Ok Pero bueno, acepté el reto Porque me pareció Me encantó esta invitación Porque mi idea en este momento Es como proyectarme Aceptar este tipo de invitaciones Contarle a la gente Qué es el burlesque Qué es la sensualidad Qué es el erotismo Entonces, no Muy agradecida Gracias por la invitación Me encantó La conversación La conversación Me sentí fue tomando Como tinto aquí Es que esa es la idea La idea es que hablemos relajados Sí, muchas gracias Betty, antes de que nos vayamos Repite por favor otra vez Tus cuentas Listo En Instagram Estoy como Betty-von-help Y me pueden encontrar En Twitter Como Betty Ok Aquí se las ponemos Para que por favor la sigan Recuerden también Seguir las cuentas De Fantasy Club Medellín Este programa también Es patrocinado Por Orgasmo Sexo Bar En la Villa de Aburra Vayan, ese lugar es Orgasmo también es muy chévere Ellos apoyan este programa Y hoy desde Fantasy Club Medellín Para que vengan Hay eventos toda la semana Ahí pueden encontrar La programación de ellos En las cuentas La verdad es que es un lugar Muy chévere Sí, la verdad Este lugar es súper recomendado Tiene un jacuzzi Tiene zona de fumadores Es muy chévere Y lo mejor es que está Muy bien ubicado En toda la 33 Entonces Toda la 33 Al lado de la estación Exposiciones Es para que vengan Y lo encuentren Betty, de verdad Qué rico haberte tenido Qué rico haber aprendido Un poquito sobre el burlesque De todos nuestros oyentes Y los que también nos ven en YouTube Pues conozcan un poco De todo este arte del burlesque Qué rico haberte tenido aquí Muchísimas gracias Acepto cualquier invitación de nuevo Y por favor Que sigan más este canal Que lo escuchen Que las personas también Escuchemos otro tipo de cositas Y no nos dé tanto miedo Como explorar y vivir Gracias por eso A ustedes Bueno y a todos Hasta la próxima Recuerden seguirnos en las redes sociales Compartirlo Mándenselo a los grupos que tienen Entonces todos tenemos grupos raros En WhatsApp Cojan el enlace de YouTube Y se lo envían Vean esta entrevista ¿Listo? Betty, gracias Con mucho gusto Gracias a ustedes Hasta luego